Cuando de moda, charla con amigas, y estilo de vida se trata, hay una mujer que se pinta solita. Prepárate para los mejores cuarenta minutos en un círculo donde las mujeres se adueñan del micrófono. Bienvenidas al círculo de Son Soles Uba por los cuarenta noventa y ocho punto siete FM. Hola, muy buenas noches, la saluda a Son Soles. Bienvenidas al círculo de Son Soles, un programa en donde siempre tenemos invitadas que les aprendemos, que nos comparten todo lo que han hecho a lo largo de su vida. Este programa es el círculo de Son Soles porque son mujeres muy cercanas a mí. Todos los que nos están escuchando a través de noventa y ocho punto siete FM y a través de Facebook Live les mando un beso enorme y les deseo un año lleno de paz, de felicidad y de mucha salud sobre todo. Pues en esta ocasión tenemos que qué mujer más cercana a mí que mi mejor amiga. Su nombre es Renata Osejo. Ella es mamá, tiene una una chiquita de dos años, de tres años, ya cumplió tres años y ella es emprendedora. Algo que toda la vida le he admirado a Renata ha sido que es una persona que tiene don de gente y creativa. Yo creo que estas dos son las cualidades que más le admiro y con estas dos nos va a contar ahorita todo lo que ha logrado y ahorita de un proyecto nuevo que tiene. Ella viene de familia restaurantera, los creadores de la garita, el sindicato, la tecla, los amorosos, bueno, un crepelix que fue el primer restaurante. Entonces bueno, nos va a platicar qué es lo que ha hecho y qué es lo que está por hacer, que justo hoy es el lanzamiento de este nuevo proyecto. Con ustedes, Renata Osejo. El Círculo de Son Soles Uba presenta la charla entre amigas. Mi querida Rena, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola a todos, buenas noches. Muy contentas de estar aquí contigo en el Círculo de Son Soles y muy emocionada de pues platicar de de mí, de que me hayas invitado a compartir un poco de mi experiencia. Rena, yo feliz, feliz de la vida que hayas aceptado porque yo sé aparte que que te cuesta trabajo todo este rollo de de hablar en público y demás, pero de verdad eres una mujer admirable en todos los sentidos y hoy nos vas a platicar de de esta parte de ti, que es la parte de de que eres una empresaria hecha y derecha. Cuéntanos que vienes y un poquito en la introducción, tu familia, bueno, papás, tíos, desde siempre, eh, restaurantes, ¿no? Sí, pues miren, les platico un poco, este, yo creo que parte de lo que soy hoy, eh, un factor súper importante son mis papás, eh, mi papá es muy trabajador, muy visionario, muy emprendedor, siempre ha tenido ideas muy locas, eh, muy innovadoras y siempre ha sido muy arriesgado y bastante, bastante trabajador y también un poco obsesivo y muy entusiasta en lo que hace y pues yo creo que eso nos los transmitió y mi mamá es artista plástica, mi mamá es una mujer creativa, eh, muy alegre, muy relajada, muy espontánea, súper, súper creativa, entonces yo creo que esos dos factores se unieron y pues obviamente me, me, me insertaron una semillita y pues gracias a ellos creo que he podido crear lo que he hecho a través de este tiempo, eh, la familia, bueno, mis papás pusieron un restaurante de crepas cuando eran jóvenes y así empezó la historia de la vida restaurantera de, de los osejo y pues yo viví alrededor de, de restaurantes toda mi infancia, toda mi adolescencia, viendo a mi papá poniendo restaurantes, íbamos a comer a ellos, cómo los trabajaba y pues ahora sí que lo traigo en la sangre, ¿no? Entonces siempre me ha, me ha llamado mucho a la atención el tema restaurantero, el tema de servir y el tema de crear, crear conceptos y crear lugares donde la gente se pueda sentir a gusto y que sean lugares cómodos y innovadores para los poblanos, este, y pues sí, la verdad creo que la combinación perfecta para que yo haya salido como soy, creativa y emprendedora y así, se lo atribuyo a la combinación de cómo son mis papás y lo que vi en mi infancia, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro, se llama La mente creativa y veía la importancia de cómo para los niños, es inculcarles la creatividad, este, la curiosidad y sin querer iba leyendo las páginas y dije, mis papás qué bien lo hicieron, sin haber leído este libro intuitivamente lograron sembrar en nosotros, pues, esa semilla y estoy muy agradecida. Padrísimo, Renanó, y se nota, se nota que lo traes, ahorita vamos a, nos vamos a platicar, ¿qué es lo que haces? A ver, lo primero que tú pusiste fue un Italian Coffee. No, 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 primero, lo primero, lo primero fue el curso que tomamos de maquillaje juntas. Ah, primero fuimos maquillistas, claro. Ese fue mi primer oficio, ¿no? El maquillaje a los 17 años. 100%. Y, bueno, pues, tú también sabes que, bueno, porque somos muy iguales en eso, nos encanta aprender cosas nuevas, tenemos muchísima curiosidad y cuando vivimos juntas en Canadá, pues, el maquillaje fue, bueno, no, fuimos porristas, fuimos de velidancera. Entonces, bueno, el primer oficio, el primer trabajo oficial fue de maquillista. Que aún lo sigues haciendo. Sí, aún lo practico. La verdad, cada vez menos, o sea, hubo un momento que sí me dedicaba al 100%, pero por cuestión de tiempo, logística y trabajo, pues, sí lo hago, pero ya igual tres, cuatro maquillajes por fin de semana y lo disfruto mucho. Lo sigo disfrutando. Y, bueno, de ahí, este, a los 21 años, abrí una franquicia de Italian Coffee. Este, y bueno, pues, ahí me curtí y la verdad es que el Italian Coffee fue muy buena escuela para mí, además de la escuela que ella traía de mi papá. El Italian Coffee para mí fue un gran maestro y como es franquicia, te dan muchas, muchas herramientas para hacerlo de manera ordenada y de hacerlo bien. Entonces, bueno, yo estudié diseño de información visual en la UDLA y a la par de que yo estudiaba diseño, este, abrí la cafetería y, bueno, ya con el Italian Coffee llevo 11 años y la verdad es que estoy súper agradecida porque ha sido mi bebé y mi maestro, he aprendido mucho. También creo... ¡11 años ya con el Italian! Sí, y yo creo que también los negocios son cíclicos y tienen un tiempo de vida y digo, el Italian ya lleva 11 años y, pues, espero estar un par de años más por ahí y he estado muy contenta y me ha dado mucho. Bueno, de ahí, este, luego estuve trabajando en el Club de Empresarios, estuve por dos años en el área de catering y eventos y también eso me forjó. Y estuve, estuve como aprendiendo, fui empleada por primera vez así como tal y eso también me forjó y me hizo ver el mundo laboral desde otra perspectiva y me ayudó mucho a madurar, a tener horarios y, pues, a ser aún más responsable. Después del Club de Empresarios, este, abrimos con mi papá, el hotel, mis hermanos, un hotel en el centro histórico, un hotel boutique de música clásica. Nos encanta la música, como les platicaba, que nos tenemos la vena creativa muy despierta y entonces el hotel se llama Hotel Andante, ya vamos a cumplir siete años, estamos en el corazón del centro histórico y son diecinueve habitaciones, cada, cada habitación es un músico clásico y fue intervenida por un artista poblano, ¿no? Entonces, la barra es un proyecto muy bonito, este... De verdad, este hotel, te voy a interrumpir rapidísimo. Y también yo me aventé la apertura de la cafetería, el hotel que se llama Medeus Bistro y también fue padrísimo como crear el menú y ya por primera vez como crear mi primera marca, ¿no?, propia, porque pues lo único que había tenido era el Italian Coffee, que es franquicia. Entonces, oigan, paréntesis, ahorita, la que no tengo, la que nunca haya visitado el hotel Andante o el Amadeus Bistro, de verdad, dense una vuelta, es algo impresionante. Es algo impresionante. No te estoy oyendo, Son, perdón. Quique. Algo pasó que no te oigo. Quique. ¿No me oyes? A ver, ¿ya? ¿Me oyes? Ya, ya te oigo, algo pasó que no te oí. Ah, no sé. La que no tenga, les estaba diciendo que la que no tenga oportunidad, que la que no haya ido nunca al Hotel Andante y al Amadeus Bistro, no dejen de ir. De verdad es algo impresionante. Es un hotel totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y se siente esta calidez desde que tú entras, desde cómo te atienden, las habitaciones perfectamente pensadas, diseñadas. Y todo es eso, ¿no? Yo creo que, como dices, tu familia siempre, cuando entras a un lugar suyo, te acogen y te sientes. Es una experiencia, es una experiencia desde ir a comer a tu casa de chiquitas, me acuerdo, o viajar y demás. Es todo, entras en un mood de presencia, de platicar de cosas diferentes, de, vaya, una familia totalmente no convencional. Entonces, claro, cuando esto lo transmites a un trabajo, se ve perfectamente todo este diseño y toda esta creatividad. Bueno, después, entonces, el Amadeus fue tu primera marca tal cual como la creaste, el menú, el logo y todo. Sí, sí, fue como la primera marca oficial y como ya emprendí desde mí, ¿no? Y ya con la experiencia que había adquirido tiempo atrás, este, con el Italian y con el Club de Empresarios. Entonces, desde ahí, este, pues ya lo hice desde mí. También el menú, contratamos un chef que nos ayudó a crear la carta. Y la verdad fue una experiencia súper, súper padre. Me metí un curso de pan, empecé a hacer el pan, ahí teníamos el horno. Entonces, también aprendí cosas nuevas que me llenaron mucho en ese momento. En ese momento yo vivía en el Centro Histórico de Puebla, me moví en bici. Entonces, fue una etapa muy padre. Este, el hotel sigue ahí. Digo, ahorita, obviamente, por la pandemia la estamos pasando difícil, pero, pues, ahí seguimos, este, esperando que termine todo esto para recibir a los viajeros del mundo. Padrísimo. Después de esto, a la par, te acuerdo, Terrarium, ¿no? Ah, justo, sí. Este, saqué mi marca de Terrarios, de unas macetas geométricas con artesanía de latón, que es una artesanía hecha desde los años setentas, es una artesanía tradicional de San Miguel de Allende. Entonces, yo rescaté como esta artesanía y le puse suculentas, cactus, y es una decoración súper linda, muy minimalista para el interior, para decorar interiores en las casas. Y la verdad es que para mí también es mi terapia, los Terrarios, cada vez que los armo, pongo mi musiquita y disfruto mucho de esto. Claro, Terrarium, yo me acuerdo que arriba, en la azotea de aquí, del hotel, tenías ahí tu, bueno, ahí los creabas. Sí, ahí está el taller. Ahí está el taller. A ver, perfecto, luego viene tu, no sé cómo le puedo decir, pero tu hijo estrella, quizá, el famosísimo Santo Chancho. Sí, Santo Chancho surge ya con mi actual esposo, Alejandro, lo abrimos en conjunto, fue un proyecto que surgió súper espontáneamente, muy natural, en un viaje a Nueva York, entramos a un restaurante de barbecue y nos enamoramos del concepto y, pues, regresamos con todo el amor y con toda la ilusión a replicarlo, obviamente tropicalizándolo a Puebla, a Cholula, y, pues, ya vamos a cumplir cinco años con nuestro bebé y ya también abrimos, este, hace año y medio, la sucursal en La Paz y tenemos, también acabamos de abrir ahorita un food truck ahí por Cerezotla y la verdad que ha sido algo padrísimo, este, de mucho aprendizaje y crecimiento, ¿no? Y, bueno, también con la pandemia en medio, este, también hemos aprendido muchísimo cómo saber innovar y voltearle la cara a las cosas para salir adelante, es padrísimo. A ver, yo creo que los poblanos que nos están escuchando, todos igual han comido o han escuchado de Santo Chancho, pero si hay alguno por ahí que no, cuéntales qué es el Santo Chancho, qué es lo que venden y demás. Bueno, Santo Chancho es un restaurante de carnes ahumadas a la leña de manera artesanal, lenta cocción, ahumamos carne de res, que es el brisket, carne de cerdo, que ahumamos costillitas y pulled pork por muchas horas y con esa carne, tanto como la vendemos por gramaje, hacemos tacos, hamburguesas y tenemos deliciosas guarniciones como para complementar y acompañar los alimentos. Obviamente está inspirado en el barbecue americano, pero lo tropicalizamos y le dimos un twist mexicano porque metimos tacos, hicimos el barbecue habanero. Semitas. Las semitas, la verdad es que es súper, súper rico. Y por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, que están los restaurantes cerrados, sí es un concepto de restaurante que puedes pedir para llevar a casa, es muy práctico. Y la verdad, pues estamos muy contentos. Y próximamente vamos a abrir en Tulum, también estamos muy emocionados por eso. Calculamos que para finales de enero, principios de febrero, estará Santo Chancho Tulum. Entonces estamos muy contentos. No lo puedo creer, no lo puedo creer, Rena. Te escucho y se me pone en la piel de gallina y esta admiración sigue, sigue, sigue creciendo. Ahora imagínense Santo Chancho Tulum. Es impresionante todo lo que has creado. Y de verdad, Santo Chancho es una opción increíble para comer en tu casa. Si ahorita no podemos, no pueden ir literal a comerlo ahí. A niños, a grandes, a chicos, a todo mundo. Hay para todos. Y es un sabor que se antoja, que quieres volver a, que se quede en el paladar. Bueno, entonces ya tenemos Italian Coffee, Club de Empresarios, el Amadeus Bistro, Terrarium, Santo Chancho. Y ahora sí, tu sexto proyecto. Se trabó la señal. Bueno, vámonos a un corte mientras Rena otra vez tiene señal. Vámonos a un corte y regresamos. Nos va a platicar de su sexto proyecto que está justo por lanzar el día de hoy. No se vayan. Aquí regresen en el Círculo de Sonsoles. Hacer el súper desde mi casa nunca había sido tan fácil. Toki es el nuevo supermercado en línea de proveedores locales que te lleva todo hasta la puerta de tu casa. Más fresco con un solo clic. Descarga la aplicación para iOS o Android. O ingresa a Toki.mx. Toki más fresco. Estás escuchando el Círculo de Sonsoles UBA por los 40 98.7 FM. Bienvenidas. Ya estamos de vuelta en el Círculo de Sonsoles. Tenemos una invitada súper especial que es Renata Osejo. Ella, además de ser mamá, ya saben que me encanta tener invitadas que sean mamás y emprendedoras para que vean cómo se logra, se puede lograr todo esto con una buena organización y con querer hacer las cosas. Ella tiene un Italian Coffee, tiene una marca de terrarios, tiene un bistro, un bistro café que se llama Amadeus. Es la creadora también del Santo Chancho junto con su esposo. Y hoy en día, justo el día de ayer, lanzó su sexto proyecto que se llama Nomu. Entonces, para todos y todas aquellas fanáticas de la leche de almendra, con ustedes, Nomu. Así que, muchas felicidades, reina. Cuéntanos de qué se trata, cómo surge, con quién estás en esto, cuánto tiempo llevas y demás. Queremos saber todo acerca de Nomu. Bueno, pues estoy muy emocionada de platicarles. Nomu, taller de ambrosías, es la marca de leches artesanales de almendra que hemos creado mis hermanos, mi papá, mi esposo y yo. Y, pues, es una marca familiar que llevamos, surgió en la pandemia. Fue un proyecto pandémico. Y empezamos en mayo. Y ha sido muy padre porque, a pesar de que estamos en un momento incierto y con dificultades, pues estamos creando y estamos poniendo la mente en proyectos creativos. La leche de almendra que estamos haciendo es artesanal, sin conservadores, sin endulzantes, sin estabilizantes. Es una leche viva, es una leche súper pura. Vamos a sacar dos, digamos que dos sabores. Uno es el de almendra supreme, que es el de pura almendra. Lleva almendra, agua alcalina y una pizca de sal de mar, que sirve como conservador. Y vamos a tener la vanilla sky, que va a llevar igual almendra, agua alcalina, dátil, vainilla y una pizca de sal de mar, que es como nuestra versión endulzada natural. Son productos artesanales, 100% naturales, muy buenos para la salud. A ver, Rena, a mí lo que más me impactó, yo soy fan de la leche de almendra. Yo creo que la llevo consumiendo ya por muchos años. Cuando me di cuenta que era intolerante a la lactosa, probé de arroz, de soya y demás. Y bueno, me quedé con la almendra. La marca que yo compro de leche de almendra, que yo compraba hasta antes de tener a Nomu, era la que se llama Almond Breeze o Silk. Cuando Renata me platica esto, me platica de su nuevo proyecto, me dice que estas marcas comerciales que encontramos en el súper, en Costco y demás, tienen, ¿cuántas almendras, Renata, por favor? De 6 a 7 almendras por litro. 6 a 7 almendras por litro. Y la tuya, ¿cuántas tiene? Nosotros, bueno, le estamos poniendo arriba de 70 almendras por litro, más o menos un promedio de 72 a 74 almendras por litro. Entonces, la verdad es un producto que está lleno de nutrientes. Imagínense la diferencia, perdón, imagínense la diferencia abismal, porque nosotros, claro, consumimos leche de almendra creyendo que es totalmente natural y son solamente 6 almendras, contra Nomu que es más de 70. Es impresionante la diferencia. Que, claro, todas estas como les ponen muchísimos, ¿qué le ponen? Pues mira, le ponen estabilizante para que no se separe, porque lo natural es que se separe porque la almendra es una grasa. Le ponen espesantes para darle cuerpo, le ponen saborizantes y endulzantes para que sepa rico. Y como no tiene almendra, pues no tiene sabor. Entonces, como que tienen que disfrazar un poco. ¡Wow! Y yo también consumía esas leches y se las daba a mi hija pensando que eran la mejor opción. Y la verdad es que estuvimos trabajando con un ingeniero en alimentos y la mandamos al laboratorio y cuando llegaron los resultados me quedé perpleja. Y la verdad es que con más razón estoy más convencida de crear este producto, que sea un producto saludable para todos los poblanos, para todos nuestros hijos. La verdad es que hoy más que nunca debemos cuidar nuestra salud y debemos invertir en lo que consumimos y lo que nos metemos en el cuerpo y saber qué estamos consumiendo. Y qué mejor que algo natural, algo artesanal, algo hecho en Puebla por gente poblana que quiere nutrir a la gente de su alrededor y quiere que la gente esté bien, sana, saludable. A ver, cuéntanos cómo la van a empacar, cómo funciona, cuánto dura, porque también al ser tan natural, tengo entendido que también se puede echar a perder, ¿no? Claro, obviamente sí tenemos desventajas competitivas contra la comercial porque la comercial está ultra posterizada y puede durar en un almacén sin refrigerar. Nuestra leche tiene que estar siempre refrigerada, dura de 8 a 9 días en el refri, pero eso es una buena señal porque cuando también tienes un producto en el refri que llega un mes metido en el refri y no se echa a perder, también ya no te da tan buena espina. O sea, ¿qué tanto le pondrán para que dure, no? Entonces, siempre es muy importante que esté refrigerada, tiene una duración de 8 a 9 días y también es muy importante que antes de servirse se agite bien, porque como no le ponemos nada y no le ponemos estabilizante, se asienta y se separa. Entonces, es normal y no se asusten, nada más hay que agitarla bien y sabe buenísima. ¿Y en dónde la van a vender? Bueno. Para todos los que nos escuchan que se nos está haciendo agua la boca, ¿cuál va a ser su medio de distribución? Vamos a tener dos mecanismos. Vamos a tener como el lechero antiguamente que iba a la puerta de tu casa. Vamos a estar repartiendo en un principio, martes y jueves. Y vamos a tener también, tenemos nuestro taller en el Cerro de la Paz, en Puebla. Y vamos a tener servicio de pick-up martes, miércoles y viernes. Tú puedes ir a recoger tus leches ahí y también te las vamos a entregar en casa. Obviamente, el precio de pick-up es más barato que el de servicio a domicilio. Pero, bueno, pues cada quien dependiendo de sus posibilidades o de su logística. Tenemos el WhatsApp Business, que a través de ahí vamos a tomar los pedidos. Y también algo muy importante mencionar es que nuestros envases son de vidrio, porque queremos cuidar al planeta, queremos cuidar de ti. Y creemos que el envase sea de vidrio y sea reciclable, pues ayuda a generar menos basura. Y también, pues el PET o el plástico tiene muchos químicos que no son buenos para la salud. Entonces, pues será como un esquema de antes, ¿no? Como regresar a los básicos de antes del lechero, pero pues con leche de almendra. ¡Qué delicia! Y la endulzante, dices que lo endulzan con dátil. Con dátil. Le estamos poniendo más o menos un dátil por litro. Entonces, no está súper, súper dulce, pero sí está, o sea, está suavemente endulzada. De verdad que es una bebida que tiene un sabor muy limpio, muy puro. Les aseguro que les va a encantar. Y también le ponemos vainilla a la endulzada, ¿no? Y bueno, son ideales para combinar tus leches, tus cereales, hacer petecitos. La almendra supreme, que es la de pura almendra, yo ya la ocupo para, por ejemplo, en lugar de hacer sopa de zanahoria con leche de vaca, ya le pongo leche de almendra y queda buenísima. Y pues estás quitando el lácteo que hay mucha gente que es intolerante a la lactosa hoy en día, ¿no? No, mira, yo, mi café, té, cereales y te dan nada más como un vaso de leche y sí cambia muchísimo. A ver, vamos a hablar de precio, Rena, porque obviamente la almendra es cara y bueno, y es un lujo y es, tienes obviamente que invertir, como dices, en tu salud. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto cuesta un litro de leche? Pues mira, un litro de leche recogiéndola en el taller va a costar 65 pesos y si te la vamos a dejar a tu casa va a costar 75 pesos el litro. Ahora, vamos a tener un esquema de envase retornable. Si tú me regresas tu botella antigua, nosotros te vamos a descontar de tu siguiente compra 5 pesos. Entonces, en realidad estamos hablando de 60 pesos en el pick-up, si tú ya llevas tu botella anterior, o 70 pesos en servicio de domicilio. Pero la verdad, pues, obviamente al ocupar el vidrio, pues, sí es caro y también, pues, al ponerle 73 almendras a un litro, pues... No, es lo que te digo, es muchísimo. Yo empecé a tomar leche de almendra haciéndomela, con este, que ya sabes, como el trapito este, que lo vas como que curtiendo, bueno, colando y demás. Y sí, al final de cuentas, terminé comprando las comerciales en el súper, también por un tema de precio. Sabor nunca fue el mismo, ni mucho menos. Pero ahorita que ya te la lleves, que la recojas, que el envase de vidrio, que haya endulzado, o sea, la verdad me parece algo increíble a los que somos fans de este tipo de leches. Sí, la verdad es una gran opción, este, para toda la gente que es vegana, para la gente que es intolerante a la lactosa, no tiene gluten, para la gente que quiere cuidar, este, los alimentos que consume, que sean alimentos de consumo local y que sean beneficiosos para nuestra salud. En estos momentos tenemos que tener el sistema inmune fuerte y para tener un sistema inmune fuerte tenemos que tener una alimentación balanceada y saludable, con buenos productos y con buena calidad. Igual, para los niños, a partir del año y medio ya pueden consumir este tipo de bebidas y son ideales porque son, este, tienen altos nutrientes en grasas naturales y saludables. Y les aportan mucha energía y, bueno, hay muchísimos beneficios, tiene vitamina E, es súper bueno para la salud la almendra, ¿no? Bueno, ya conocen los beneficios de las almendras. Oye, ¿y la pizca de sal para qué, para qué se le pone? Porque, o sea, porque cuando la haces tú como casera, nada más es agua y la almendra. O sea, la pizca de sal hace que los sabores se potencialicen. O sea, te estoy hablando de que les tenemos una pizca de sal, o sea, ni se percibe en la leche. Y también sirve como conservador natural. La sal es un conservador natural, entonces también hace que te dure un poquito más la leche, ¿no? Y las dejan remojadas. Ya me imagino este, este, ¿qué es, taller o cómo se llama? Esta cocina. Un taller el que tenemos, que lo tenemos muy bonito montado. Y sí, el remojo es una parte muy importante del proceso porque si tú no remojas la almendra, no se activa y no saca todas las enzimas que son necesarias para que realmente te dé los nutrientes que te debe dar la almendra. Muy bien, pues muchísimas felicidades, Rena. Muchísimo éxito. ¿Qué sigue después de la leche de almendra? ¿Piensan sacar de algún otro sabores? Sí. ¿O se quieren quedar como los fuertes en almendra nada más? Queremos lanzar la almendra en un principio porque es el 80% de las, bueno, de las leches vegetales es la que más se consume. Sí. Luego sí queremos sacar que la de cacahuate, que la de avena, que la de arroz. Pero nos vamos a arrancar estos primeros 4 o 5 meses con la leche de almendra. El nuevo producto que está por sacar es la crema de cacahuate. ¡Guau! No, es que les digo, qué increíble, visionaria a tope, a tope, a tope, siempre un paso adelante. Rena, ahora sí, para todas las que nos están escuchando, dinos todas tus redes sociales, de todas las marcas, de todos los proyectos que acabas de mencionar y luego nos vas a pasar un tip de cómo ser emprendedor. Pero a ver, dinos tus redes sociales. Empezamos con la de Nomu. Ay, no te oí mucho lo que dijiste. La de, que me vas a decir tus redes sociales, Rena, cuéntanos, de todos los proyectos que tienes. Este, bueno, el Hotel Andante, así es, Hotel Andante. Todo en Instagram. Sí, todo en Instagram. Hotel Andante, así estamos en Instagram. También tenemos la página web que es hotelandante.mx. Este, luego, Amadeus Bistro, también estamos así en Instagram. Santo Chancho, también estamos así seguiditos, Santo Chancho. Y, este, bueno, Nomu, es nomu-taller. Nomu-taller. Terrarium. Ah, Terrarium MX. Terrarium MX, también les digo, es ideal para cualquier, para decorar cualquier espacio, espacio que tengan. Ahora, Rena, cuéntales, ¿qué tip nos puedes dar de cómo emprender? ¿De dónde sacas tú esta fuerza, esta organización? Sabemos que eres mamá y mamá parte de una chiquita que también, pues, tienes que cuidar de ella. Ama de casa. ¿Cómo, de dónde sacas esta energía, este, pues, este power para ser tan emprendedora? Bueno, como se los comentaba en un principio, creo que es muy importante la semilla que sembraron nuestros padres en cada una de nosotras, porque de ahí, este, fluye y crece todo, ¿no? Entonces, yo creo que, este, si te dieron esa confianza y esa credibilidad tus papás, vas a tener esta fuerza para crear, este, proyectos, ¿no? Y lo más importante es que tienes que creer en ellos, ¿no? Y, 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 si lo estás creyendo es porque lo estás haciendo desde el corazón, ¿no? No, no, no desde una réplica, desde una copia, ¿no? Sino, te fuiste adentro de ti para poder crear algo y para generar todo esto tiene que haber muchísima confianza y, 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 eh, confianza en uno y creer en ti. Y, 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 luego también tienes que tener mucha creatividad y mucha intuición. ¿De dónde te inspiras tú, Rena? ¿De dónde sacas tanta, tanta creatividad? ¿Eres mucho de, eres de leer, de ver la tele, de internet? ¿De dónde sacas tú todo? Pues, mira, soy súper curiosa. Entonces, me encanta leer. Este, soy bastante buena lectora. Me encanta meterme a cursos, talleres, workshop, diplomados. el año pasado me metí uno de catering y yo creo que es parte del crecimiento y el emprender el no dejar de ser curioso y no dejar de investigar y no dejar de aprender o reaprender, porque luego también tenemos cosas caminos que ya no nos funcionan entonces también como decir esto ya no me está funcionando voy a buscar un nuevo camino como esta agilidad y siempre hacerlo con mucho entusiasmo y mucha alegría y también creo que una palabra clave para poder crear es la voluntad la voluntad es súper importante y la verdad es que hay gente que nace o que tiene desde pequeño mucha voluntad o mucha fuerza de voluntad pero también leí un libro que se llama Autocontrol que es muy bueno que te platican que la fuerza de voluntad es como un músculo y tú la vas trabajando día a día entonces entre menos pongas en práctica tu voluntad menos fuerza de voluntad tienes entonces es como un ciclo vicioso y esto aplica para todo sí, para todo entonces la verdad sí considero que hay muchos factores pero bueno el confiar en ti en crear cosas que tú crees fielmente de corazón con mucha intuición con mucho entusiasmo con mucha voluntad y bueno también este conoce con estas ganas y esta curiosidad de seguir aprendiendo ¿no? sí de no estancarte exactamente porque a lo mejor hace seis años nunca se me hubiera ocurrido este proyecto y tuvieron que pasar estos seis años para llegar aquí y bueno en diez años vamos a ver qué vamos a estar haciendo ¿no? entonces creo que la curiosidad y el crecimiento personal hace que nos vayan acompañando para emprender ¿no? este y bueno hablando del tema de la maternidad que me preguntabas pues bueno sí fue algo muy complicado para mí porque yo ni siquiera en ese momento planeaba ser mamá ni embarazarme y fue de sorpresa y yo estaba en mi momento de workaholic mayor este viviendo en mi depa en mi mundo trabajando 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 y no veía espacio para un hijo y bueno cuando sucedió yo dije ajá voy a tener a mi bebé y se la voy a dejar a mi mamá y yo al otro día regreso a trabajar porque pues es lo que me gusta es lo que sabes y pues oh sorpresa que cuando tengo a Cayetana pues mi 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 percepción cambió totalmente y más bien desde que nació Cayetana eh he tomado con muchísima sabiduría el trabajar desde otro lugar porque a lo mejor antes trabajaba desde un vacío o desde un reconocimiento y ahora el trabajo eh que lo hago lo hago más como con más pausa eh con más espacio eh y digo al final mi esencia es crear y crear proyectos y no me sé estar quieta porque tampoco pero sí la maternidad me vino como a hacer un un respiro y una pausa y a empezar de nuevo y a volverme a involucrar en la vida laboral pero desde otra perspectiva no tan aborazada no no tan igual ese tiempo que le dedicas hoy en día es igual también un tiempo mucho más completo porque estás ahí dedicándole el tiempo y luego y luego regresas a ser a ser mamá ¿no? Sí, claro la verdad es que como todas las mamás sabemos eh ser mamá es una chamba de doce catorce horas diarias non stop y si se despiertan en la noche pues le sumas horas entonces la verdad sí me ha costado mucho trabajo organizarme sí he tenido mis momentos de frustración porque no y luego también culpa que si no eres tan buena mamá porque no estás tan presente ¿no? Entonces sí es todo un tema pero la verdad eh la voluntad el orden la rutina hace que puedas organizarte también bueno el cole la verdad es una bendición para las mamás eh porque pues tenemos cinco o seis horas para poder en esas horas organizarte en esas horas y luego también tengo una gran red de apoyo con los abuelos las abuelas las tías que pues me echan la mano con Cayetana entonces pues tengo también tiempo y espacio para chambear porque además lo disfruto o sea cuando estoy trabajando estoy feliz entonces yo siento que para poder ser una mamá completa tengo que estar yo como ser una mamá completa y para si para mí el trabajo me da y me hace ser mejor persona voy a ser una mejor mamá una mejor pareja o hasta una mejor empresaria ¿no? como que tenemos que tener todas nuestras áreas completas y satisfechas para estar bien totalmente de acuerdo eh tu esposo tu pareja Alejandro ahora también es tu socio en los últimos dos proyectos sí la verdad ha sido todo un trip ha sido ha sido muy padre pero también hemos tenido rachas intensas porque pues tener al socio en tu casa y luego pues las formas de trabajar son diferentes y entonces te hablas feo pero pues regresas en la noche y ahí va a estar no es como que tu socio tu jefe pues se vaya no lo ves hasta el otro día ¿no? claro pero la verdad también creo digo hasta ahora que hemos sabido como aprender a trabajar juntos también saber que yo soy buena para unas cosas y él es bueno para otras cosas y saber delegarnos y ver cuáles son nuestras debilidades y aptitudes para cada quien agarrar su parte ¿no? y no querer hacer lo mismo todos ¿no? y con wow reina mis respetos mis respetos eres una fregona en todo lo que haces en todo lo que haces en lo que a mí respecta como amiga pues ya te mencioné hace rato la mejor de las mejores como empresaria como mamá como hermana como hija como todo y por eso y por eso te queremos y tienes esta tienes tanto tienes tanto amor que te rodea y tantas tantas cosas porque tú en la vida solo vas y en esta parte de los proyectos de tus creaciones y demás también tu tema es servir y servir desde esta parte tan creativa tan innovadora y bueno qué padre qué padre que seas tan emprendedora porque es algo que te admiramos y que ojalá todas todas las que te estamos escuchando lo trajéramos también en la sangre como tú nos dejas mucho una plática súper súper rica nos dejas mucho que pensar en qué trabajar en esta voluntad en qué dices en esta intuición y en que todo se pueda casos de éxito hay pocos hay pocos a nuestro alrededor y tú eres uno perfectamente transparente así que te agradezco que nos los hayas compartido hemos tenido miles de pláticas tú y yo desde cafés y desde fiestas y desde llantos y desde todo pero este tipo de pláticas esta plática en particular hoy me llena muchísimo porque porque nos dejaste todo lo que eres así que te mando muchos besos y espero verte pronto gracias y ahora sí nos vamos a los 5 flashazos de Sonsoles no se vayan Sonsoles UBA te presenta sus 5 flashazos pues bienvenidos a los 5 flashazos de Sonsoles ya saben como personal stylist estos son 5 tips que les doy de imagen punto número 1 para hombres y mujeres este tip viene para hombres de qué color usar los calcetines desde el pantalón o del zapato qué color tiene que combinar o más más que combinar cuál tiene que estar en armonía con el zapato los calcetines siempre tienen que ir coordinados con los zapatos punto número 2 para todas aquellas mujeres de colorimetría fría de colorimetría invierno que son mujeres morenas de ojos oscuros pelo oscuro si tienen ganas de teñirse el pelo de ponerse un poquito de luces de hacerse un tipo vallalash flamboyage o alguna decoración de color siempre váyanse por tonos caramelo que es un café mucho más claro y no se vayan al dorado o al amarillo pues no les va a combinar con el resto de su colorimetría natural un most una tendencia son las camisas de franela de cuadros para esta temporada que seguimos invierno otoño-invierno tanto para hombres como mujeres estas sobre camisas para que se las dejen abiertas y abajo ponerse una t-shirt de algodón y demás se están usando muchísimo seguimos con las uñas french o el manicure tipo francés en uñas está fuera de moda todo lo que es punta blanca y estos barneses traslúcidos que antes se usaba muchísimo que eran como unas manos no totalmente naturales y elegantes ya se ve un manicure anticuado ahora el french que se usa si quisieran atreverse y arriesgarse un poquito eso en diferentes colores y si quieren unas manos mucho más naturales les recomiendo un solo color de barniz llámese puro traslúcido un palo de rosa o un nude y como punto número 5 ahorita que estamos en casa quedándonos en casa estos pants estos ropa dos juegos de punto que son tipo pants como de suéter y demás también es una de las tendencias porque además de que estarán totalmente cómodas también se verán sumamente modernas se las pueden poner desde con unos tenis y más adelante lo pueden usar con unos botines unas botas y demás y arriba se ponen un abrigo y está padrísimo pues ya saben que si la mona se viste de seda monaquera que quiere decir que todos y todas absolutamente podemos lucir bien siempre y cuando sepamos cómo hacerlo y aprender a sacarnos partido nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 en el círculo de son soles 987 o facebook live gracias por acompañarme cuídense cerramos nuestro círculo por hoy te esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche esto fue el círculo de son soles suba por los 40 98.7 FM